¿Qué tal amigos de Influyo.com? El premio Oscar para la mejor película fue para Argo, historia verdadera de 1969 que cuenta sobre la producción falsa de la CIA que pone en marcha para rescatar a seis personas que se encuentran encerradas en la embajada canadiense en Terán, tras la revolución en este país. El final sería totalmente aburrido si fuera sido contado como tal, por ello vemos que es normal tergiversar una historia en aras de la espectacularidad. Siempre este resulta un buen negocio, pues las personas salen de las alas con un sentimiento de satisfacción, y es que los estadounidenses lo hicieron otra vez, volvieron a salvar el mundo. No es la primera vez que un film nos narra la historia en la que Estados Unidos se muestra como los salvadores o como las víctimas, o simplemente como el epicentro de todo lo que sucede en el mundo. La industria del cine ha sido históricamente utilizada para justificar acciones emprendidas tanto en materia económica y especialmente en materia abólica. ¿Por qué? Porque se exalta un nacionalismo que si no avala por lo menos disminuye las críticas a la política exterior de Estados Unidos. Basta con recordar a Rambo peleando contra rusos, afganos o en Vietnam en momentos en los que se libraba la Guerra Fría. Nos sorprende entonces ver que la naturaleza bélica de las películas nos recuerda a la misma naturaleza bélica de los Estados Unidos. Interneamente existen conflictos en esta materia, pues las grandes compañías otorgan poco apoyo a aquellos materiales que hagan una fuerte crítica a la política estadounidense, y esto también lo pudimos ver en la reciente entrega de los premios Oscar. Al final, sabemos que no solo los intereses multinacionales influyen, sino también los políticos. No cabe duda que ante esto debemos informarnos más sobre el contenido de las películas y preguntarnos al final si las películas que vemos las elegimos por su contenido, por internet propio, o es el proyecto que alguien más quiere que veamos. Para Influyo.com, Ana Ramírez.